Bueno, con este calor aumenta el riesgo de quemaduras, insolación, deshidratación y otros padecimientos por pasar tanto tiempo expuestos al sol. Y ojo, ojo con el cáncer. Y la verdad que sí hay que usarlo porque si no, no se puede enfermar a la larga. No hemos pensado en que un día nos pueda dar algo. ¿Cuánto nos cuesta protegernos del sol? Aunque estemos en interiores o esté nublado, se recomienda utilizar bloqueador solar. Son caritos, cuesta 600 pesos. Yo creo que unos 300, si compro del Chafita, 70, 80 pesos. ¿Te pones bloqueador? No, pues porque a veces no alcanza para el bloqueador. Entre la una y las tres son las horas más críticas, más difíciles para exponerse directamente a los rayos del sol. ¿Sabe usted los riesgos de no usarlo? La cáncer, puede ser irritación de piel. Manchas, arrugas y de hecho es el segundo tipo de cáncer más frecuente en México. Lo que tienen que buscar en un bloqueador solar es que tengan un factor de protección solar 50. Voy a utilizar los de catálogo, los del súper. Yo creo que podrían encontrar uno de buena calidad, entre 300 pesos y de ahí hasta 1,500. De hecho, aquí en la nariz parece que tiene algo, habría que corroborarlo. Esa es una lesión que se considera premaligna. Con el paso del tiempo puede evolucionar a un tipo de cáncer de piel. ¿Y si me debo preocupar? ¿Me debo estar preocupado? Más que preocuparse es ocuparse de la lesión para que no progrese. Así que exponerse todos los días al sol es muy peligroso para la piel y para la salud humana. Por eso hay que protegerse con bloqueador cuatro veces al día y si se puede, sombrero y lentes. Gracias por ver el video.